Este martes 16 de julio se celebrará el segundo encuentro Pasellenato, aprendizaje desde la construcción de paz en el Salón Yui del Hotel Sicarare en Valledupar. De 8 de la mañana a 1 de la tarde participarán representantes de bajadas asiáticas y arábicas. José Luis Hurón Márquez, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, recibirá un reconocimiento del Senado de la República. Los panelistas incluyen a Leir G, gerente de sucursal IWPG, Grupo Internacional de Mujeres por la Paz, Antonio Sanguino, sociólogo y ex senador y Tomás Darío Gutiérrez, abogado, compositor e historiador cesarense. En el panel se destacarán los aprendizajes del Char Occidental para Colombia con Aurí Abed Bolú, jefe de la misión diplomática de la Embajada Saurí en Colombia, y José Leonard Botero, doctor en Estudios Internacionales. La ponencia contará con Karim Dodit, directora de Alcalado y representante de la Cámara de Comercio de Pricemore, Eslovenia, para América Latina, Clara López, eladora de la República, Antonio Sanguino y Tomás Darío Gutiérrez.